Oraciones más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Lo hay? ¿De qué es lo que está pasando? Esto servirá. ¡Ahí viene! ¡Fuego! ¡Apullarlo! ¡Cuidado! ¡Aparece! ¡Aparece! ¡Vamos ya! ¡Lo ponen sin ganas! ¡Aparece! 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 Algo así. Cabe el bomba. ¡Valobas! ¡Valobas! ¡Vale, dale, dale, dale! Vale. Vale, igualmente. ¡Vale, dale, dale! ¡Ah, ya! ¡Bam! ¡Tengo que irme! ¡Bam! 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 ¡Explosión inminente! ¡Bam! 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 ¡Vamos! ¿Qué entraba de esta cosa? ¡Ha cubierto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Tigresito! ¡Spray! ¡Spray! ¡Ven, ven, ven! ¡Venga, acá tengo spray! ¡Ven, ven, por acá! ¡Mira, ya, ya! ¡En la esquina! ¡En la esquina! ¡Ven, ven, ven! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Espera nada! ¡Grrr! 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 ¡Dale! 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 ¡Dale tiberecito! ¡Dale tiberecito! Póbleme, vente, vente Muero, muero Allá va No, 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 no Ven, 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 tengo el spray, ven, vente, vente, vente So, tuve el trabajo ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Suéltate! ¡En tu puerta! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Alejate! ¡No tengo! ¡Alejate! 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 ¡Lo acabé de usar! ¡Porque estaba que venía este Berta! ¡Ya tengo un spray ya! ¡Vente por el callejón! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ahí está una planta! ¡Cógete! ¡Cógete! ¡Ya! ¡Mira! ¡Mira! ¡La... ¡El spray de acá va a salir también ya! ¡La de acá va a salir ya! si mis spray desbloque te ganas que Nikolai tiene spray infinito te ganas o no te ganas ¡Estoy sangrando! ¡Granada! ¡A cuidado! ¡Está cubierto! ¡No me faltará! ¡No me faltará nada! ¡Granada! ¡Cuidado! ¡Granada! ¡Ahí viene! ¡Granada activa! ¡Granada activa! ¡Sombré! ¡Granada activa! ¡Muy bien! ¡Sombré! ¡Sombré! ¡Oh, Pintor! ¡Estoy herido! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!